Yendo a la parte más sencilla, lo que se dice de explicar solo para que lo entienda mi abuela, Hyrox es una carrera de fitness. En lo concepto más base, pues organizamos unos eventos en las ciudades principales del mundo, no solo España, y la carrera consiste en correr 8 kilómetros y entre cada uno de esos kilómetros tienes una prueba funcional de fitness. Un ejercicio muy básico al alcance de cualquier persona, porque no tiene movimientos técnicos, sino que todos los movimientos son totalmente naturales. La parte básica es eso, organizamos unos eventos en todas las ciudades principales, una carrera de fitness, pero luego tiene un poco más allá. Es un concepto ya más holístico en cuanto al deporte, a la salud, al fitness, al entrenamiento, a la nutrición, porque tocamos todos los palos. Bueno, échale un ojo más concreto y ahora es que irás encontrando gente con tu perfil, con el mío, gente que no está bien preparada. Esto al final es un deporte, es amateur totalmente. Es preguntadas que quién puede competir y es totalmente abierto. Las inscripciones están en la web, no tienes que clasificar, no hay ningún límite de tiempo. Entonces, aunque tú creas que a lo mejor no tienes el nivel para hacerlo, yo te aseguro que sí que lo tienes con una preparación mínima, por lo menos, pero como no tienes ningún límite de tiempo, tú puedes echar de aquí dos horas si quieres, que te aseguro que tú lo terminas. Tenemos distintas categorías y dentro de cada categoría no hay grupos de edad. Pues tú compites con todos de tu grupo de edad. También luego puedes comprobar tu clasificación en un ranking general, pero sobre todo miramos los grupos de edad y categorías tenemos empezando por abajo en cuanto a pesos, por ejemplo, la diferencia lo que va cambiando de una categoría a otra es los pesos, porque las resistencias, distancias y tal, todo es lo mismo. Tenemos, y lo pongo abajo porque es el peso más bajo, son las mujeres individuales y las mujeres en doble. También podemos, tú y yo lo podríamos hacer juntos, lo podemos hacer en parejas mixtas también, tú con una chica, yo con una chica. Luego tenemos dobles mixtos, lo que te comentaba, hombre individual, hombre dobles, hombre pro individual, hombre pro dobles y lo mismo con mujeres. Entonces tienes distintos niveles y dentro de cada nivel, su grupo de edad. Es muy determinante la carrera. Normalmente más de la mitad del tiempo lo pasamos corriendo y es donde creo que se puede marcar un poco más la diferencia. Después está claro que una vez que te metes en los ejercicios de fuerza, tienes que más o menos controlarlo. Pero creo que es un punto fuerte donde se está viendo que tanto atleta como triatleta, juguatleta y ese perfil de deportistas que vienen de deportes de resistencia, están marcando un poco la diferencia dentro de Jairo. Es que realmente recuperamos muy bien. O sea, yo salgo de este ejercicio de fuerza y en la Run Home, que es como la zona donde ya vuelvo otra vez a entrar en el circuito de carrera, prácticamente salimos de Jairo corriendo. Y hay muchos, los que no tienen tanta resistencia, no vienen de deportes de resistencia, les cuesta mucho más esa pequeña transición. Poco a poco se ha entrado en el mundo de la placa de carbono, ha entrado en Jairo también. Creo que, en este caso hablo de lo que es mío, que en este caso en Puba, se tiene que conseguir la estabilidad y que te des ese pump que te da la placa de carbono. La gran mayoría de modelos es complicado, aunque ya sabemos que las zapatillas de placa de carbono son zapatillas para correr en ruta, el sitio es muy estable, normalmente para correr de antepie, por lo tanto no tienen tanto refuerzo y tanto profesión en el talón. Y Puba, sobre todo con el modelo de NITRO 2, que va más enfocado a un público más popular, que va muy lento, que entra de retropie. Pensando en la carrera, es una zapatilla, tiene un buen refuerzo en el talón y se ha convertido en la zapatilla perfecta para, yo diría que el 90% de la persona que hace Jairo, así que va a un ritmo en torno entre 30, 33, 34 minutos de la carrera, creo que se adapta muy bien a eso. Entonces, al final son zapatillas de Rani lo que están utilizando. Sacrificamos en algunos casos un poco la estabilidad, pero merece la pena sacrificar la estabilidad para que te dé ese plus en la carrera. Yo soy un atleta y dentro de lo que me ha tocado en algún momento como entrenador, que le da muchísimo importante el tema de la fuerza. Y creo que hay que hacerla de, hay que de alguna forma hacerlo atractivo al corredor popular, porque el que está acostumbrado a correr, le gusta correr y no le gusta meterse en un gimnasio con una barra. Seguramente, si nos ponemos a estricto, habría otros métodos para hacerlo más controlado, más hilando, más fino y seguramente de una forma más segura y más, más analfada al corredor, el trabajo de fuerza. Pero si volvemos al tema, hacerla atractivo, creo que Jairo es un complemento ideal realmente para el corredor. Por un lado, la novedad. No existía una competición popular que combinase fitness y carrera, o dentro del mundo del fitness no había una carrera popular. Entonces, es algo totalmente novedoso. Por otro lado, es bastante exclusivo desde el punto de vista de conseguir un ticket, porque bueno, ahora hablamos del crecimiento, pero estamos creciendo tanto que las entradas, las inscripciones se van agotando. Entonces, es una moda que ahora mismo está creciendo mucho. Entonces, los eventos son limitados, tienen una capacidad ilimitada, porque tenemos un tiempo limitado para estar en este pabellón. Y por otro lado, es pura competición, es competición real. Hicimos ese primer evento en Madrid en 2021. La temporada pasada, que fue la 22-23, hicimos cinco eventos en las cinco ciudades principales, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao. Y este año estamos otra vez con la misma idea. En mismas ciudades, salvo Madrid, que estamos repitiendo en dos ocasiones, hicimos septiembre y ahora en marzo tenemos otra. Y el crecimiento que esperamos es que cada año sí que vemos que hay más gente. Por ejemplo, el año pasado aquí en Bilbao tuvimos alrededor de 2.000 personas. Esta edición estamos en algo más de 3.000. Y entonces, lo que podemos seguir haciendo es seguir creciendo un poquito los eventos, siempre y cuando mantengamos la calidad. Y salvarán, hasta la finalidad. S back affordable. Y ya que estamos欣 빨 priestなんです. Y ya que estamos pensando eso, en qué estamos dispuestos, las 2.000 personas. ¡ith esto estarā listo, ya está por nuestro propioizo, технологias! Y recordaros que espero seguir y hacerlo con marazón más bien gracias. Y ya estáis. Gracias.